Así es, porque obviamente hoy tenemos un invitado muy especial, decimos Parándula Mundo del Espectáculo, pensamos automáticamente en él. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso y bienvenido a Mejor de Mañana, el señor Daniel Ambrosino. Bienvenido. Hola, ¿cómo andan chicos? Hola Lucas, hola a todos. ¿Cómo estás Daniel? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tranquilo acá. ¡Qué calor! Quiero estar allá en Mendoza, ¿qué hago acá? Acá también está caluroso, hoy hemos tenido días de lluvia, pero está caluroso, está pesadito acá. Ah, pero yo cuando voy para allá siempre voy de vacaciones. Bueno, salgo a la Vendimia, cada vez que voy a cubrir la Vendimia que la paso bien. Claro, siempre venía Vendimia. Sí, pero hace dos años que no estoy yendo ya, la verdad que ya extraño mucho. Sí, sí. Imaginate que yo estuve cubriendo Vendimia por lo menos como, no sé, 15 años, ¿qué te diría? Claro, muchísimo. Muchísimo tiempo, o sea, es que era, mi plan de trabajo era irme a Mar de Plata, hacer la temporada de Mar de Plata, terminaba la temporada, armaba las cajas, las mandaba para Buenos Aires, y yo me tomaba un avión hacia el traslado y me iba directamente para Mendoza. Y después, mis primeros días de descanso siempre era quedarme en Mendoza unos días, unas semanitas, ahí me quedaba siempre de vacaciones, o sea, me remite a descanso, me remite a tranquilidad, a disfrutar, a pasarla bien. Me encanta, me encanta. ¿Qué te gustó de Mendoza? A ver, el vino, ¿qué le vas a gustar? Bueno, es muy gracioso, porque yo no soy muy de tomar mucho vino, no, pero cada vez que me vuelvo. Yo acá en casa tengo una cantidad de botellas impresionantes, que no las voy tomando y las voy regalando de a poco. No, no soy de tomar de verdad mucho vino, pero te digo, ¿viste? Cuando hacen en el hotel, cuando hacen el desfile de las carrozas. Sí, claro, carrusel. En los palcos, claro, en los palcos están todas las bodegas y todo, y vos vas probando. Claro, vas disgustando. Sí, me ha agarrado cada pedo al mediodía. Está muy bien, para eso está Mendoza. Sí, claro, obviamente, obviamente. No, 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 cada vez que voy la paso bárbaro. Está muy bien, sos bienvenido cuando quieras, y cuando vengas tenés que venir al programa, acá al piso. Ah, sí, claro, sí, me invitan, sí. Obvio que sí, más que invitado. Dani, quiero que me cuentes las últimas, que nos cuentes a todos las últimas novedades del mundo del espectáculo. Por ejemplo, tengo entendido que Carmen volvieron a hospitalizarla. La hospitalizaron porque le encontraron una bacteria que le levantaba temperatura, pero hasta donde tengo entendido, salvo que haya alguna novedad en estas últimas horas, ya está en la casa nuevamente. Está haciendo una rehabilitación, no te olvides que ya estuvo intubada mucho tiempo, entonces está haciendo una rehabilitación para la voz, porque apenas termine y pueda, se tiene que incorporar a Masterchef, así que está trabajando a full con eso. Todavía yo no le escuché la voz, no sé cómo estará, pero... No, tengo entendido, es lo mismo que vos, hasta ahora eres la información, pero no sé si hay alguna novedad. Igual una interesa, Carmen, muchísima fuerza de voluntad para salir adelante. La vida la pone pruebas, estás pruebas. Sí, total, es de roble. Yo la otra vez le escribí un mensaje, le dije, Carmen, va a estar todo bien, antes que la intuben todavía. Va a estar todo bien, sos de acero, le digo, vos sufrías absolutamente todo. Es una leona, pero es una leona de acero, básicamente. Porque la verdad que este último tiempo le ha pasado de todo. Me acuerdo primero que lo sufrió mucho la muerte de... De Santiago. De Anita, la mamá, después vino la internación, obviamente, de Santiago, después vino la enfermedad de Federico, después el contagio de ella, la internación. O sea, viene con una racha de los últimos años, la verdad, tremenda. Así que te digo, estamos siempre todos como muy pendientes de Carmen. La queremos mucho a Carmen, es casi como de la familia. Seguro. Dani, también hay novedades del clan Maradona, ¿no? Que siempre dan que hablar. Un audio de Verónica Ojeda. Hay, hay de... Pero todos los... A ver, todos los días... Minuto a minuto hay novedades. Minuto a minuto. Desde el 25 de noviembre, lamentablemente, desde la muerte de Diego, todos los días... O particularmente a mí me pasa, te digo, lo vivo con cierto estrés. Ni quiero pensar lo que debe ser para la familia, ¿no? Para los cinco hijos, para las exparejas, o sea, para todos. Digo, todos los días hay una información nueva. Ni siquiera te digo todos los días. A la mañana empieza con una cosa, al mediodía es otra cosa, a la tarde es otra y a la noche hay otra información. O sea, es un estrés también para nosotros estar todo el tiempo pendiente de lo que vaya surgiendo en cada cosa. Ahora, lo último es ese audio que surgió de Verónica Ojeda. Igual te digo que más fuerte que todo eso va a ser seguramente la nota que vamos a ver mañana de Verónica Ojeda, que hizo Luis Ventura para Secretos Verdadero. Hasta donde tengo entendido es un notón donde habla absolutamente de todo, de lo mal que la pasó ella, de lo mal que la está pasando Dieguito Fernando, su hijo. Habla de cada uno del entorno, de Kosachoff, de Luque, de Morla. Vamos a estar atentos. De todo. Mucha información. Ahí va a haber mucha información, información de primera mano. O sea, una persona que estuvo adentro de la casa donde vivía Diego. Así que la verdad que mañana va a ser un día muy importante. Te digo porque hasta ahora habló Claudia, pero no dijo tan bien un poco de muchas cosas. Rocío que dice lo que le conviene, pero hay que ver hasta dónde se manda Verónica. Dani, lo último que te pregunto, no podemos dejar de hablar de Susana. Seguramente sabés que le regaló una casa millonaria a la nieta, Lucía Zelasco. Es lo último que trascendió después de vender la tertulia. Yo quiero ser nieto de Susana. Que no, todos queremos ser nietos. Quiero ser el nieto de Susana, que me adopte Susana. Y ni siquiera un millón de dólares, con un departamentito de... Ah, claro, un buen ambiente. De 200.000 dólares. 200.000 dólares. Para Susana, después de haber vendido la tertulia a Cuatro Palos Verdes, imagínate que tiene para todo. Para seguir regalando. Dani. Sí. Me encantó tenerte acá. Ya te vamos a volver a convocar, ahora sí seguimos contándole a todos los mendocinos las últimas noticias del mundo del espectáculo y espero que mañana sábado veas la vendimia a través, obviamente, de la pantalla del 7. Obvio, voy a estar ahí, no me la voy a perder, no me la pierdo nunca, en realidad. Te digo, la verdad, ese anfiteatro. ¿Cómo va a ser? Te puedo preguntar cómo va a ser con todo el protocolo, cómo se va a... Mira, la verdad que la vendimia se está desarrollando de forma virtual. Es atípico, no se hace en el teatro griego. Se ha grabado, se va a proyectar una especie de película en distintas salas, en distintos puntos, puntos vendimia. Y atípico, pero no se deja de celebrar con todos los protocolos, nuestra fiesta máxima. Así que distinta, pero contento de poder llevarla a cabo. Así que esperamos que la veas a través de la pantalla del 7. Después te escribo y te digo la primera vez. Por favor, mínimo. Dani, muchísimas gracias por estos minutos, por haberte sumado a Mejor de Mañana y los pedimos con un fuerte aplauso a Dani Ambrosino. Gracias por ver su parte. Gracias, Dani Ambrosino.